Esta es una sección donde básicamente saco el requinto que tú me pidas, pero me gustaría ponerle un nombre acá más caché, así que por favor déjame en los comentarios qué nombre le podremos poner a esta sección. En esta ocasión me pidieron el requinto de la canción, pero me acuerdo de ti, de Arturo Coronel. Para esta canción no voy a explicar los acordes, nada más voy a explicar el requinto, de eso se trata esta sección, así que vamos a comenzar. La tablatura de este requinto la dividí en cuatro partes, la verdad está muy sencilla, lo único difícil o que se te puede complicar es que tienes que bajar tu guitarra un tono. Intenté tocar en afinación estándar, pero pues no quedaba muy bien, así que decidí bajar un tono a la canción y fue donde se ajustó mejor. Así que para esto ya tengo algunos vídeos donde tú puedes afinar tu guitarra medio tono o un tono completo y te estará apareciendo tarjetita aquí. Vamos a comenzar con la primera parte y vamos a utilizar la segunda cuerda, nada más nos vamos a poner en el traste 7 y tocamos tres veces, 1, 2 y 3, pero va a ser rápido. Y luego vamos a bajar al traste 5 una vez y luego al traste 3 una vez, luego al traste 5 y aquí resbalamos al traste 7. Quedaría así. Y luego de aquí vamos a tocar el traste 2 de la tercera cuerda y luego volvemos a la segunda cuerda y tocamos el traste 7, 5, 3 y aquí sería tocar tres veces y la tercera la resbalamos al traste 5. Entonces sería 1, 2, 3 y por último terminamos en el traste 3. Sería así. Y para finalizar nos vamos a pasar a la tercera cuerda en el traste 2. Tocamos dos veces y la segunda la resbalamos hacia el traste 4 o hacemos un ham run y sería así. Y básicamente todo junto nos quedaría así. Bueno, en la parte 2 vamos a utilizar así la primera y segunda cuerda y vamos a ponernos en el traste 7 y 8 respectivamente. Vamos a tocar unas 5 veces más o menos y vamos a bajar al traste 5 y 7 3 y 5 otra vez 5 y 7 y aquí resbalamos hacia el traste 7 y 8 y luego volvemos a bajar al traste 5 y 7 y luego 5 y 3 Entonces fíjense cómo quedaría. Sería así. Para la parte 2 vamos a poner en el traste 5 y 7 y vamos a resbalar hacia el traste 7 y 8 entonces sería así. Y ahí vamos a tocar unas 2 veces más o menos y luego bajamos al 5 y 7 al 3 y 5 y resbalamos hacia el traste 5 y 7 quedaría de la siguiente forma y luego ya por último vamos a tocar el traste 5 el 3 dos veces y la segunda la resbalamos hacemos en Hamron ahí en el 5 y por último quedamos al 3 entonces nos quedaría algo como esto y básicamente ya para finalizar la parte 4 sería de la siguiente forma vamos a empezar en el traste 8 y 7 y luego seguimos al 7 y 5 y luego al 5 y 3 y al 2 y al 3 y al 2 sería esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!